En este momento está iniciando entonces ya la sesión solemne, se están trasladando los magistrados a la mesa principal, ahí lo tenemos, vamos a escuchar. Los protocolos indicados por nuestras autoridades sanitarias, esta sesión solemne se realiza respetando el aforo máximo permitido. Le solicito ponerse de pie para recibir a los señores y señoras, magistrados y magistradas de este organismo electoral, en el escenario del Auditorio Institucional Francisco Saenz Mesa. Les invito a cantar el himno nacional de Costa Rica. ¡Gracias! 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 Gracias, pueden sentarse. Es un honor presentar a los integrantes de la mesa principal, señora Eugenia María Zamora Chavarría, presidenta del Tribunal Supremo de Elecciones, señor Max Alberto Esquivel Faerron, vicepresidente del Tribunal Supremo de Elecciones, señora Luz de Los Ángeles Retana Chinchilla, señor Hugo Picado y señora Cetirrón, magistradas y magistradas y magistrado de este tribunal. En este momento, la señora presidenta del Tribunal Supremo de Elecciones da inicio a esta sesión solemne. Se abre la sesión De seguido se dirige a todos nosotros la señora Eugenia María Zamora Chavarría, presidenta del Tribunal Supremo de Elecciones Costarricenses, buenas noches Buenas noches también a los amigos y amigas del extranjero A la prensa y a los observadores internacionales que nos acompañan en este momento especial para nuestro país Especial porque se ha cumplido una vez más el ciclo electoral costarricense Y a lo largo y ancho del territorio nacional Desde la península de Santa Elena hasta la península de Osa De costa a costa en la isla del Coco y allende nuestras fronteras Porque nuestros compatriotas en el extranjero también son parte de nuestra nación Hemos acudido a las urnas a emitir nuestro derecho al sufragio No fue la de hoy una jornada sencilla Y sabíamos que no lo sería Porque no lo ha sido para ninguna democracia en el mundo Durante estos ya dos años de pandemia Por eso quiero agradecer en primer lugar a todas las ciudadanas y ciudadanos Que a pesar de ello cumplieron con su deber cívico y acudieron a las urnas También a toda la familia electoral y a las decenas de miles de buenos costarricenses Que fungieron hoy como agentes electorales Porque cumplimos el objetivo primordial de una elección Garantizarle a cada elector y electora La posibilidad de votar durante el extenso periodo dispuesto para ello Y recoger con pulcritud esa voluntad popular Las 6.847 mesas de votación fueron abiertas Y a nadie con derecho a hacerlo se le impidió sufragar El pueblo de Costa Rica ratificó así Una vez más su vocación histórica de vivir en paz y libertad Este Tribunal Supremo de Elecciones recibió el mandato del pueblo de Costa Rica A través de su Asamblea Constituyente en 1949 Registrar fielmente lo que la ciudadanía en cada ocasión deseara manifestar en las urnas Escuchar respetuosamente la voz del pueblo soberano No solo a quienes salieron hoy a fortalecer nuestra democracia votando Sino también a aquellos que hablaron con su silencio Ese es esta noche nuestro deber No solo el del Tribunal Sino el de las personas candidatas De la prensa Y de los ciudadanos y ciudadanas en general La escucha respetuosa De lo que han querido decir hoy los y las costarricenses en las urnas Desde hace un par de horas Las juntas receptoras de votos Nos están reportando sus resultados En unos minutos los compartiremos con ustedes Sobre la base de nuestro sistema de transmisión de datos Este sistema cesará de transmitir resultados El mediodía de mañana El martes arrancará el escrutinio definitivo A cargo de las magistradas y magistrados del Tribunal Con base en el cual se determinará A las 57 personas que ocuparán las curules legislativas Los próximos cuatro años Y también a quien recibirá la banda presidencial El próximo 8 de mayo O en su defecto A las dos personas entre las que por mandato constitucional Deberemos escoger el próximo 3 de abril Corresponde ahora a los favorecidos Con el voto popular Humildad y actitud conciliadora Y a quienes hoy no hayan sido respaldados Por las mayorías Sabiduría y respeto a la voluntad del electorado A partir de mañana Con el esfuerzo de todos Tendremos que seguir adelante Construyendo esa Costa Rica libre Solidaria y próspera Que soñamos Nuestra casa común Es el lugar en el mundo Que llamamos patria En el nombre de mis compañeros Y compañeras magistradas Tengan todos muy buenas noches A continuación La señora presidenta Del Tribunal Supremo de Elecciones Leerá el primer corte consolidado A nivel nacional De los resultados De las elecciones nacionales 2022 Para elegir presidencia Y vicepresidencia De la república Celebrada este día El cual recibe de manos Del señor Erika Adrián Guzmán Vargas Secretario general De este tribunal Corte de resultados provisionales Para la elección de presidente Y vicepresidentes Generado hoy Seis de febrero A las veinte horas Con cuarenta minutos Y once segundos Juntas procesadas Novecientas veintitrés Para un trece coma Cuarenta y ocho por ciento Participación Cincuenta y cinco Cero coma Cero cuatro por ciento Abstencionismo Cuarenta y cuatro Cuarenta y cuatro coma Noventa y seis por ciento Votos válidos Por partido político Liberación nacional Cuarenta y seis mil Trescientos dieciséis Votos válidos Para un treinta coma Veintinueve por ciento Nueva república Veintisiete mil Cuatrocientos diecisiete Votos Para un diecisiete coma Noventa y tres por ciento Progreso social democrático Veintitrés mil Setecientos ochenta y cinco Votos válidos Para un quince coma Cincuenta y seis por ciento Unidad social cristiana Veintidós mil Ochocientos noventa y cuatro Votos Para un porcentaje de Catorce mil Catorce coma Noventa y siete por ciento Frente amplio Diez mil ciento trece Votos Para un seis coma Sesenta y uno por ciento Liberal progresista Nueve mil Setecientos trece Votos válidos Para un seis coma Treinta y cinco por ciento Costa Rica justa Mil trescientos noventa y tres Votos válidos Para un cero coma Noventa y uno por ciento Fuerza nacional Mil trescientos veintinueve Votos válidos Para un cero coma Ochenta y siete por ciento Unidos Podemos Mil ochenta votos válidos Para un cero coma Setenta y uno por ciento Acción ciudadana Mil sesenta y cinco votos Para un cero coma Setenta por ciento Republicano social cristiano Mil diez votos Para el cero coma Sesenta y seis por ciento Restauración nacional Novecientos cuarenta y tres Votos Para el cero coma Sesenta y dos por ciento Nueva generación Ochocientos cincuenta y seis Votos Para un cero coma Cincuenta y seis por ciento Accesibilidad sin exclusión Setecientos noventa y siete Votos Para un cero coma Cincuenta y dos por ciento Justicia social costarricense Setecientos cincuenta y cuatro Votos válidos Para el cero coma Cuarenta y nueve por ciento Unión costarricense democrática Seiscientos veintidós votos Para el cero coma Cuarenta y uno por ciento Encuentro nacional Quinientos sesenta votos válidos Para el cero coma Treinta y siete por ciento Unión liberal Cuatrocientos noventa votos válidos Para el cero coma Treinta y dos por ciento Alianza demócrata cristiana Cuatrocientos ochenta y un votos válidos Para el cero coma Treinta y uno por ciento Integración nacional Trescientos sesenta y ocho Votos Para el cero coma Veinticuatro por ciento Nuestro pueblo Doscientos treinta y cuatro Votos válidos Para el cero coma Quince por ciento Movimiento socialdemócrata Ciento noventa y cuatro votos Para el cero coma Trece por ciento Pueblo unido Ciento noventa votos Para cero coma Doce por ciento Movimiento libertario Ciento cuarenta y un votos válidos Para el cero coma Cero nueve por ciento De los trabajadores Ciento treinta y nueve votos válidos Para el cero coma Cero nueve por ciento Total de votos válidos Ciento cincuenta y dos mil Ochocientos ochenta y cuatro Total de votos nulos Mil novecientos diecisiete Total de votos en blanco Mil cuatrocientos treinta y nueve Total de votos recibidos Ciento cincuenta y seis mil Doscientos cuarenta A partir de este momento Podrán ver en las pantallas La información del primer corte Mencionado por la señora Presidenta del tribunal Así como sucesivos avances Conforme se generen En la pantalla a su izquierda Los resultados de la votación Presidencial Y en la pantalla a su derecha Los resultados de la votación Legislativa Esta información También se encuentra disponible Como descarga gratuita En la aplicación Votante informado CR Así como en las redes sociales Del tribunal supremo De elecciones Antes de finalizar Les recuerdo que el tribunal Supremo de elecciones Se mantiene en sesión Permanente Hasta la hora Que sea necesaria Les solicito Ponerse de pie Para despedir A los señores Magistrados Y señoras Magistradas Del tribunal Supremo De elecciones Les agradecemos Mucho su presencia Y seguimiento virtual Por las redes sociales Del tribunal Supremo De elecciones Bueno en este Bienvenido